Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la reciente entrevista que dio Enric Masip a un diario del Barça. Vamos a por ello. Muchas personas en medios de comunicación haciendo artículos tienden a falta de respeto de una manera, bueno, pues, para mí irresponsable, ¿no? Y meterse con el Estado físico del presidente que está viviendo en sus carnes todo lo que es el llevar la presión de todo lo que significa todo esto que estoy explicando. Porque esto, para mucha gente, es leerlo hoy hasta, pero levantarte de madrugada, que nos hemos levantado muchas veces, Mateo lo hemos hablado muchas veces, de no poder dormir porque tienes que cuadrar esto. Cuando el presidente no te explico las horas que uno duerme, que no descansa, que tiene viajes, que está para arriba, que está para abajo y está aguantando presión a nivel físico, esto pasa factura. Entonces, esto no es para reírse, pero en cambio puede salir un articulista y decir que si está gordo, que si camina así, o si come esto o come lo otro. Como si al final la persona que escribe, bueno, fueran todos atletas, ¿no? Los que escriben de él, pero yo creo que lo que ha sufrido él, que lo ha hecho porque es un toro y es un hombre con una personalidad tremenda, hay que aplaudirlo más que criticarlo. Esto es el ejemplo que estamos dando a los chavales y a esta sociedad, que por cierto, va de mal en peor, o sea, periodistas de renombre que cogen un teclado y un ordenador y se meten con el físico de ella en la puerta. Gente de 30, 40, 50 y hasta 60 años, metiéndose con el físico de nuestro presi. O sea, fijaos hasta dónde llega la maldad del ser humano, en este caso de algunos periodistas de este país. Luego muchos de ellos dicen que son culés. O sea, encima lanzan bulos sobre el estado físico de nuestro presi. Que no son ciertos, obviamente, y se meten con su físico de que sí, tiene sobrepeso, de que sí. Yo de verdad es que me quedo sin palabras para calificar a estos sinvergüenzas, a estos jetas. Yo creo que la palabra periodista les queda grande a estos sinvergüenzas. Porque para empezar, de culés tienen lo que tengo yo de madridista. Eso para empezar. Ya sabemos que la mayoría también son de la caverna, pero hay unos que son culés, o dicen que son culés. ¿Cómo puede ser un culé? ¿Cómo puede existir una persona? O sea, no hace falta que sea periodista. ¿Cómo puede existir una persona que dice que es culé y se mete con el físico del mejor presidente de la historia del Barcelona? O sea, Laporta está dejando su salud para salvar a nuestro club, que ha arruinado Bartomeu. Que llevó a la quiebra Bartomeu. Y este señor, que está dejando su salud, como dijo Masip en la entrevista, no duerme, todo el día pensando en solucionar los problemas de nuestro querido Barcelona, vienen los sinvergüenzas estos, los jetas, y no quiero decir otras palabras, porque si no me van a bloquear el vídeo, y se meten con su físico. Y esto es lo que dijo también Eric Masip sobre la actualidad del primer equipo. Vamos a por ello. El asesor del presidente Jean Laporta y miembro de la Comisión Deportiva del Barça habla en exclusiva para un medio culé. No se cae a nada. Habla de la actualidad del primer equipo, del estadio de salud del presidente, de los recortes en las secciones, etc. Pues bien, Eric Masip es una de las personas más cercanas a Jean Laporta. Es asesor del presidente del Barça y alguien a quien se le suele hacer caso del club. Además, forma parte de la Comisión Deportiva. Es sincero y se cae a pocas cosas. En esta entrevista habla del primer equipo, de las secciones y del estado de salud del presidente. Como miembro de la Comisión Deportiva, ¿qué valoración hace del mercado de verano? Masip contestó, Estamos muy satisfechos porque encajar un equipo competitivo siempre es difícil. Y más con la situación que nos encontramos hace dos años y medio. Con salarios desfasados y jugadores veteranos y con contratos cortos en los jóvenes. Es decir, Bartomeu a los veteranos les pagaba un pastizal y les hacía contratos de seis años. Y a los chavales les pagaba una mierda y les hacía contratos de seis meses. Fijaos cómo trabajaba el peor presidente de la historia del Barcelona. Se ha hecho un trabajo excepcional, recortando masa salarial y equilibrando la plantilla. Con las palancas pudimos fichar jugadores muy competitivos el año pasado y ganar la Liga. Este año hemos equilibrado todavía más el equipo apuntalando alguna posición como el lateral derecho con Joao Cancelo. También han venido Joao Félix, Ilka Egun Dogan y Oriol Romeu. Y seguimos confiando en la cantera. Ha aparecido la Min Jamal, pero ya están consolidados Gabi o Valde. También se le ha preguntado a Masip de cómo se incorpora a cinco jugadores por solo tres millones y medio de euros. Y Edric contestó, Con trabajo, anticipándose, Preparando las cosas con tiempo para poder fichar a jugadores que acaban con trato. Mateu y Jordi Cruyff hicieron un gran trabajo en este sentido. Además, el Barça ha recuperado la esencia de siempre. Ha habido jugadores que se han esperado hasta el final, con el riesgo de no poder ser inscritos, porque querían jugar aquí. Ha pasado con Joao Cancelo, con Joao Félix, igual que el año pasado pasó con Christensen. Al final también hemos incorporado a Deco, que por su experiencia y bagaje nos ha ido muy bien para cerrar operaciones. Y se le preguntó también, cómo no, por el tremendo recorte en la masa salarial. Y Masip contestó, El esfuerzo ha sido titánico, y lo hemos hecho con jugadores con contrato en vigor, a los que no puedes cortar así como así. Había contratos más que desproporcionados, con los que hemos tenido que vivir. La labor del presidente en este sentido ha sido más que gigantesca. Y además, el presidente de la Junta, han decidido tirar adelante con la construcción del nuevo Camp Nou. Todavía tiene más mérito, pues se había prometido antes tres veces y no se había hecho. La gestión es de diez, aunque a la gente le quede la palabra palanca y otras tonterías. Yo simplemente voy a decir una cosa, mientras que haya mediocres atacando al Barcelona, eso significa que nos está yendo de puta madre. Ahí lo dejo. Y ahora vamos al temazo principal. Bombazo oficial. Xavi abandona al Barça en el 2025. Finalmente, el actual entrenador del Barcelona no va a renovar hasta el 2026, sino solo hasta el verano del 2025. Es una decisión que ha tomado el propio Xavi. No quiso renovar hasta el 2026. El de Tarraza prefiere esperar a ver qué pasa en estos dos años y luego decidir ampliar su contrato. Me parece una decisión totalmente aceptable y correcta. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!